¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias de nuevo por estar acá, yo soy Pau y el día de hoy nos vamos a una aventura, vamos a ir a las cascadas de Payande, es mi primera vez conociendo este lugar, así que estoy muy emocionada. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle like a este vídeo si te gusta y a compartirlo con la persona con la que quieres hacer esta aventura. Ahorita mismo yo estoy en Girardot, ya estoy acá lista con mi vestido de baño para las cascadas, pero si por ejemplo tú estás en Bogotá o en otro lugar, tienes que coger la vía que va de Girardot a Ibagué y coger por la variante hacia Ibagué. Y desde acá, si les voy a mostrar un poquito, igual pues nosotros lo mismo, cogemos hacia Ibagué y allá les cuento un poquito más de cómo llegar hasta las cascadas y cómo es todo, el valor, creo que no se pueden ingresar animalitos. Yo no voy a llevar a mi perrita porque me da miedo que la tenga que dejar encerrada, pero les confirmo ahorita si en efecto sí se podía o no se podía. Entonces ya nos vemos y que empiece la aventura. Oigan, vean que me puse a experimentar y me hice un peinado de TikTok. Me compré como estos cositos dorados para decorarme y me gustó, me siento como una niña. O sea, como una niña pequeña, pues, obviamente. Soy una niña y me siento como una niña. Pero como una niña pequeña, que la peinan. Bueno, ahora sí vamos saliendo de la casa. Bueno, acabamos de voltear por la variante de Ibagué y vamos a coger hacia Payande, ahora sí. Bueno, acá vamos llegando a Payande. Paramos a comprar almohadona de Payande, que igual todos estos productos son súper típicos del Tolima, ¿no? Va a tocar que se venga a ir a Payande. Mira. Vamos a llegar al parque principal y luego toca seguir derecho y derecho y derecho. El parque principal de Payande lo están como arreglando porque no hay nada. Está todo encerrado. Ahí donde dice cascada de Chicala, a la derecha. Por ahí nos vamos. Tenemos una situación y es que hay como una quebrada para pasar y nuestro carro es muy bajito. Entonces vamos a ver si nos arriesgamos o no. Aunque vean, las motos pasan. Pero no lo sé, Rick. Bueno, va a pasar un carro pequeño. Si este pasa, nosotros pasamos. No, no. No, no. No, no. Nos la hayan relajado. ¿Qué estás haciendo? ah no 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 bueno gente ya entramos acá al lugar de las cascadas como vieron estuvo como un poquito bueno no accidentado pero como estresante la subida porque como les conté nuestro carro es súper bajito y había como un río para pasar bueno casi no pasamos pero finalmente nos decidimos entonces llegamos o sea literal después de ese río es la entrada el valor del parqueadero es de 6 mil pesos les dejo acá el dato de las motos porque no lo sé y el valor de entrada por personas de 10 mil pesos hoy septiembre perdón primero de octubre del 2023 más tarde les cuento precios de comidas porque pues todavía no lo sé entonces nos vamos a cambiar bueno yo ya estoy cambiada porque no más se tiene que cambiar y empezar a disfrutar saludos a mi vida bueno acabamos de encargar los almuerzos porque toca encargarlos antes de uno ir a las cascadas el almuerzo la bandejita por persona vale 17 mil pesos trae la presa de pollo arroz papa guacamole bueno ahorita les muestro pero es una bandejita ya hecha me pareció que no está tan costoso ahora sí vamos a subir a disfrutar y ya les muestro todo recomendación traerse tenis o algo que sea bien agarrador porque hay que caminar bueno ya vamos acá por un caminito con más sombra ahorita la parte donde pasamos ahorita había muchísimo sol y ya empezamos a escuchar como agua entonces yo creo que ya vamos cerquita son siete cascadas acá no sé hoy cuáles alcancemos a visitar pero trataré de mostrarles algunas veces y ah ah primera vez primera vez sí esta es la primera cascada enseguida hasta la segunda tercera cuarta quinta y seta de la primera a la quinta son más banditas más familiares pero pues como llovió entonces están un poco crecidas la cesta es de 8 a 15 metros de profundidad y la idea es que ustedes pasen derecho y vayan bajando la cesta apenas para ustedes al frente tienen un bar si desean comprar algo y a mano izquierda están los baños la idea es que las puedan disfrutar todas que se puedan meter en todas y tener cuidado porque pues está un poco listo vale listo muchas gracias bueno acabamos de entrar acá a las hermosas cascadas de chicalá esta es la primera vamos a ver ya como empezamos a subir pero esto está demasiado espectacular y 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 Bueno, ahí van mis papás para adentro Nos metimos a la primera cascada Ahora vamos uniendo a las demás Los escalones son bien anchos Pero bueno, está bien chévere El agua estaba delicioso Estaba así súper fría Pero como hay solecito Súper rico Vamos en la cuarta y vamos mamadicioso Vamos a ver si alcanzamos a llegar a la última Punto para este lugar Todo el camino está señalizado Y tienen buenos escalones Y todo está muy chévere para caminar Hemos ido a otros donde la verdad Toca escalar casi Pues chévere también pero Digamos que esto es más accesible Para muchas más personas Entonces es súper bacano Acá vean esto Este es el escalón triunfal Para llegar a la última cascada Entonces sí Ya casito fue rápida, ¿no? Esta es la octava ¿La octava? Y esta mide 8 metros de profundidad No, esta es la sexta La sexta La sexta La sexta, perdón Llegamos Uy, vamos a ver por acá A ver Vamos a ver Aquí está la cascada Y vean todo esto Hasta por abajo Va a dar Hasta Uy, no Me asunté Va a dar hasta donde estábamos Allá en la primera cascada Vean este paraíso Bueno, allá va el papá Está indeciso entre si se tira o no No, como que decidió que no Bueno, ya nos metimos Vamos a empezar a bajar A conocer las demás cascadas Esta era la sexta Oigan, pausa ¿Por qué mi jolito se me cayó? Se raspó la espalda Como que sus zapatos no están No tienen buena garra Entonces, importante eso Vamos a meternos acá a la cuarta cascada Ya vamos de bajada Y bueno, a seguir Esta es la tercera Bueno, esta es la cascada número 2 Ya vamos casi llegando Y allá abajito Es donde está la primera Donde estábamos al principio Entonces, esta también está súper chévere Porque casi no hay gente acá Bueno, acabamos de llegar de nuevo En la primera cascada Y de premio me voy a tomar un hack Bueno, ya disfrutamos de esta maravilla Y ya nos estamos yendo Vamos a salir a comernos nuestro almuercito Bueno, vean Así ya nos sirvieron el almuerzo La verdad está súper grande Es una sopa gigante Y viene la bandejita del arroz Con pernil Y por acá hay guacamole Sí, y viene con hojita de plátano Así todo bonito Sí Se ve de lindo Bueno gente Terminamos de almorzar Yo vine a cambiarme Me puse un vestidito Acá en los vestieres Y así es como termina La aventura de hoy Gracias por estar Y por acompañarme Espero que la información Que les haya brindado Haya sido útil Para ustedes Y que se antojen De venir a pasear Por acá Por el Tolima Gracias por estar No olvides suscribirte a mi canal Te quiero muchísimo Y nos vemos la próxima semana